¿La cuenta regresiva ya para...? Pues ya estamos ahí como a 40 minutos, muy ansioso, muy nervioso. ¿Si hay nervios? ¿Si hay nervios o ya está acostumbrado a éxito tan sexo? Mira, yo creo que el día que le pierde el nervio, entonces ya no está bien mi trabajo. El nervio pues me da porque es el ansia de cómo va a recibir la gente el proyecto, cómo va a ver los episodios, cómo ve la manufactura, cómo ve al elenco, cómo ve la historia, ¿no? Entonces es el nervio donde dices, híjole, todo lo que hicimos y todo lo que conjuntamos y toda la locura que echamos a andar funcionó, está bien, ¿no? Y pues obviamente ahora empieza el otro conteo que es esperar a que lleguen los ratings, ¿no? Y empezar ahí el día a día de ver cómo va funcionando, cómo la recibe la gente en su casa y qué opinan. Un proyecto muy ambicioso, pues comentaba que no se escatimaron en recursos, ¿no? Sí, realmente yo estoy muy agradecido con Televisa porque toda la infraestructura que nos ha facilitado, el presupuesto que hasta ahorita se nos ha asignado para poder trabajar, el poder contar en estar en diferentes locaciones, la lera al extranjero, el elenco que se ha conjuntado, todos los sets que se montaron, yo creo que van a ver muchas cosas muy bonitas dentro de la producción que llevan un costo, llevan una complejidad, toda la parte técnica, tecnológica que se ha también implementado ha sido muy grande y bueno, pues eso creo que ha sido gracias a este esfuerzo de Televisa de seguirse manteniendo a la vanguardia, de tratar de estar peleando constantemente contra toda la competencia y bueno, pues yo espero que cumpla con ese objetivo. Cuéntanos esa anécdota que contaba el señor Colunga, que iban a grabar donde se suscitó todo esta cosa. Sí, caray. Mira, aparte de las locaciones que íbamos a hacer, eran Jerusalén, bueno, era un parte de Europa que es Jerusalén y Roma, eran los dos lugares donde íbamos a trabajar. Nosotros viajábamos un domingo, dos días antes de ese domingo de viajar yo a Jerusalén, empezó el conflicto armado en Jerusalén, desgraciadamente, y fue un pasado, una desgracia ahí, y bueno, tuvimos que hacer cambios muy, muy rápidos, tuvimos que tomar decisiones muy prontas, nos recibieron ahí, tuve oportunidad de hablar con la gente en Toledo, en España, y fueron maravillosos, nos recibieron con los brazos abiertos, entendieron la dificultad por la que estábamos pasando y nos ayudaron mucho para poder pasar parte de la historia para allá y poder grabar ahí. Señor, en ese sentido también, cuando hablamos de producciones del Buero Castro, hablamos de primeros actores, primeras actrices, ¿cómo llega usted a lidiar cuando ha llegado de repente? Si es que existen, porque imagina que así le han tocado, ¿no? ¿Cómo llega a lidiar con todo eso? Pues mira, yo siempre he tratado de ser muy claro, desde el principio, cuando contrato a algún actor o actriz, siempre hablo con ellos, veo cuáles son sus necesidades, y yo también planteo cuáles son las necesidades de lo que nosotros necesitamos para trabajar. No me gusta trabajar con gente complicada, siempre lo he tratado de evitar, ¿no? ¿Sí le han perdido de centricidades? Pues la verdad, afortunadamente no hace muchísimos años que no, porque siempre aprendí de esa manera de ser claro, y creo que de la que más aprendí fue de Verónica, Verónica siempre ha sido una mujer muy seria, muy clara en su trabajo, y al aprender con ella eso, pues entendí que no era precisado, o sea que precisamente lo que hay que tratar de mantener y de respetar es ese tipo de talento. Cuando te piden una alfombra de un color y flores colgadas del techo, pues están perdiendo el tiempo en tonterías, ¿no? Y a mí no me gusta ese tipo de cosas, no doy espacio, la verdad. Le platico que tuve la oportunidad de poderla entrevistar en el aeropuerto a Verónica, me encantó verla, y nos decía que su casa quedó muy lastimada en Acapulco, y habló con ella de todo eso. Sí, sí, gracias a Dios está bien ella, lo primero que es que sí, ella está bien, después también que está muy bien la gente que trabaja con ella en su casa, y bueno, fue un evento muy desafortunado, desgraciadamente Acapulco la está pasando muy muy mal hasta el día de hoy, y yo creo que nos hace falta apoyarla más, y todo lo que hemos podido es pues mandar, lo que hemos podido hacer es mandar para ayudar allá. Yo es Acapulco, es un lugar al que también le tengo mucho cariño, porque bueno, pues ahí tuve Acapulco, Cuerpo y Alma, y también Código Postal, que han sido para mí dos novelas que me permitieron pasar muchísimo tiempo ahí, y bueno, pues es una pena ahorita lo que está pasando allá. ¿Te vi que nos dijo que estaba feliz porque ya va a ser abuela? Sí, 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 ahí está en hora de pláceme, se viene un miembro más a la familia Castro, bueno, ya van a ser dos ahora con la boda de Sofi, entonces muy contentos todos de que la familia siga creciendo. Señor, por último, también algo que le digo con Verónica esta parte de, pues aseguran los patrimonios, que es algo que desafortunadamente pues ninguna gente pues tiene planeado eso a un futuro, ¿no? Pero personalmente, señor, ¿cómo tiene asegurado su patrimonio? Pues mira, lo que sí he tratado, sí, 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 hay seguros de vida, seguros médicos y seguros, pues para parte de lo que son los bienes materiales, ¿no? Hay que mantenerlos porque si uno nunca está exento de cualquier tipo de estas desgracias, hasta de un choque, te resbalaste en la escalera, ¿me entiendes? Sí, es algo que hay que tener siempre vigente y presente, no lo olviden, este es comercial para todas las emergencias de, ¿cómo se llama?, de seguros. Entonces, ¿estoy contento? No, sí, sí, estoy contento, estoy enamorado, estoy muy bien, pero con Mimi llevamos un buen tiempo y bueno, ahí vamos, viviendo día a día, ¿eh? Muy bien. Oye, por último, también a veces le decíamos a Vero, oye, ¿por qué no ofreces a la profesión? Dices que no me han ofrecido un proyecto, ¿por qué? No, más bien, yo sí le he ofrecido proyectos y sé que le han ofrecido proyectos, pero no le han gustado, o sea, Verónica va a trabajar el día que encuentre algo que a ella le guste. La verdad, digo, a lo mejor no hemos tenido el tacto o la forma de poderle presentar cosas que sean de su agrado, pero bueno, yo sí le he presentado bastantes cosas, ella como me dice, ahorita no quiero, entonces Verónica va a trabajar el día que ella quiera, realmente. O pide la alfombra de un cuadro especial, señor. ¿Dónde? No. O pide la alfombra de un cuadro especial. Nunca, al contrario, es una gente demasiado sencilla. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.